Voy a lanzar un sorteo de tarjetas Amazon como ya hice en enero, en el que voy a regalar esta vez 5 tarjetas Amazon de 20 dólares cada una. Para participar, solo tienes que suscribirte a este canal, darle a la campana, luego pulsar recibir todas las notificaciones de este canal, darle a guardar, seguirme en Twitter y comentar algo que te haya gustado del canal, poniendo el hashtag SORTEOTEXREX. Los ganadores los anunciaré próximamente. ¿Cuánto hace que te bebiste uno de estos refrescos? ¿Ayer? ¿Hace una semana? ¿O quizá lo hagas ahora? Pues que sepas que fuera del placer de tomarse una Coca-Cola, se esconden hechos muy perturbadores sobre esta. Si quieres conocerlos y salir de dudas, mírate el vídeo completo, y quizá se te quiten las ganas de tomarla nunca más. Vamos pues con los 5 hechos perturbadores sobre la Coca-Cola en tu cuerpo. ¡Empecemos! Número 5 Justamente a los 10 minutos de ingerir una lata de Coca-Cola, uno de los hechos más perturbadores que produce a tu cuerpo, y que estoy seguro que pocos te habrán contado, es que el cuerpo recibe un chute de azúcar brutal, el equivalente a 10 cucharadas de azúcar. Fíjate que esta cifra es exactamente el 100% del azúcar recomendado del consumo diario en una persona normal, pero estoy seguro que te habrás tomado más de una lata en un solo día. ¡Vaya! ¡Hasta yo lo he hecho! Si te preguntas por qué no sabe tan dulce, pues fácil. Es gracias al ácido de fosfato, el cual reduce el dulzor y hace que los receptores humanos no perciban ese dulce sabor intenso. Justo 20 minutos tras haber ingerido una lata, el cuerpo empieza a reaccionar a ese chute bestia de azúcar, o sea que aumenta la insulina en la sangre, y el hígado produce la máxima cantidad posible de azúcar, obviamente haciendo que la gran mayoría se convierta en grasa. Pero eso no es todo. Sigue mirando el vídeo. Número 4 Han pasado ya 45 minutos después de haber consumido una lata de esta bebida. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Pues está claro que algo nada bueno, y es que en este punto el cuerpo humano está completamente lleno de cafeína derivado de esta bebida. Las pupilas se expanden, la presión sanguínea también, y ahora fluye un porrón de azúcar por tu torrente sanguíneo. Esto hace que empieces a sentir un estado de euforia. Tu cuerpo empieza a producir dopamina, y es que para los que no lo sepáis, la dopamina es un neurotransmisor que produce señales en el sistema nervioso de un organismo. En este caso, la dopamina lo que hace es activar los centros de placer en el cerebro, con lo que nos encontramos a tope para lo que sea, con las pilas recargadas, 100% activos y totalmente felices, pero te puedo asegurar que este punto de placer tiene un efecto rebote a muy corto plazo. Si sigues viendo el vídeo en este punto, no olvides comentar por abajo si sabías de estos efectos en el cuerpo. Dicho esto, sigamos. Número 3 Vaya vaya, ya ha pasado una hora desde que tomaste tu refresco a base de cafeína, pero ahora es cuando emergen los hechos más perturbadores, desde aquí hasta el final del vídeo. Tras 60 minutos de consumir una sola lata, el intestino limpia toda la sustancia de ella del cuerpo, trabajando bajo un sistema diurético que tenemos en nuestros cuerpos por naturaleza. Todos los elementos y nutrientes se sueltan por la orina, así que en este punto, el cuerpo empieza a perder los efectos de la Coca-Cola, por lo que empiezas a sentir una escasez total de azúcar. Vaya, que ese chute tan fuerte de azúcar en tu cuerpo ya ha pasado, toda la felicidad y placer empiezan a irse por el retrete, y nunca mejor dicho, por lo que tu cuerpo te pide que le des otro chute. Así que esto conduce a que estés irritado y tengas una rabia tan atroz que no te cueste soltar 4 palabras malsonantes a cualquiera. La verdad, en este punto, debería relajarte y no caer en la tentación. ¿Qué cojones? Número 2 Si pensaste que esos efectos eran los únicos que podría producirte el consumo de este refresco, vas mal encaminado. Básicamente porque la alta acidez y el contenido muy elevado de azúcar hace una erosión del esmalte dental y una caries del tamaño del Empire State. O sea, algo bestial. Vamos, tan solo hay que ver el caso de la actriz estadounidense Kirsten Dunst, quien tras consumir una dosis de 2 litros de Coca-Cola diarios, sufrió una erosión dental de un par de narices. Y es que fíjate si esa erosión le perjudicó, que inclusive se le propuso el usar una funda para que sus dientes deteriorados no salieran en la gran pantalla. Pero esto fue algo a lo que la actriz se negó, y sí, pudo rodar las películas. Pero no sé qué me da a mí, que Photoshop hizo muchísimo en los frames de las cintas. En fin, dejando a un lado el caso de Kirsten, supongo que no hay que ser un genio para entender que puedes destrozar tus dientes al consumir este refresco. O sí. Número 1 Este debía estar el primero, el hecho más perturbador de todos. El number 1. Y como ya digo en el título, estas son las enfermedades crónicas. Existen muchas, pero que muchas enfermedades asociadas al consumo excesivo y prolongado de Coca-Cola, como pueden ser la obesidad o una presión arterial alta. Estos dos factores son los que pueden llegar a desencadenar problemas de corazón, tales como infartos y demás. Pero ojo, eso no es todo, ya que problemas de conducta e incluso enfermedades mucho más letales, como cánceres y demás, pueden presentarse. Aunque a ciencia cierta no se sabe. Pero vaya, no hay que ser un científico para ver la etiqueta de ingredientes y ver el gran número de productos que lleva que son exageradamente antinaturales. Aparte de todo ello, ya sabemos que el consumo excesivo de cafeína puede producir ansiedad, privación del sueño, enuresis nocturna o fuertes depresiones. Así que quien quiera beberlo está bien, pero si el consumo es diario, ahí tendrás un problema muy bestia. Bueno, pues ahora me gustaría que revientes el botón de likes, comentes por abajo, compartas el vídeo con todo el mundo y te suscribas si todavía no lo estás y le des a la campanita. Un abrazo y hasta la próxima, ¡crack!